Son las 8 horas 42 minutos. En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida a la ingeniera Lucía Sosa. Ella es alcaldesa de Esmeraldas. Buenos días, alcaldesa. Bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. Hola, Yoconda, ¿cómo está? Mucho gusto en compartir esta entrevista y agradecerle a todos ustedes por esta invitación. Ingeniera, el pasado 9 de septiembre se dio a conocer de que tres cantones de la provincia de Esmeraldas estaban sin servicio de agua potable por una falla eléctrica reportada por la empresa pública mancomunada de agua potable y saneamiento. Nos gustaría conocer, pues, principalmente cuál es el estatus y estos tres cantones ya están restablecidos con el servicio de agua potable y principalmente conocer cuáles fueron las fallas en sí. Bueno, precisamente nosotros nos quedamos o sufrió el daño, el transformador, se quemó el transformador, que es el corazón de la estación. Ocurrió 10 para las 12. Entonces, se apagó totalmente la planta. Desde ese momento tuvimos que hacer las gestiones para traer profesionales que dan o conocen de la subestación. Por ello, trae un importante grupo EMS de Guayaquil, pero también sumado a los profesionales de Select, de SNEL y todas las instituciones para poder enfrentar muy duro, quedarnos 414 mil habitantes. Somos y es este proyecto del sistema regional. Creo que se ha trabajado ahí las 24 horas a full porque se pensaba que se iba a dar agua recién hasta el día sábado o domingo y dijimos, no, como presidenta del COE, que declaramos una emergencia cantonal para que los niños no vayan a sufrir. Bueno, tomar todas las medidas prácticamente el día de ayer, en esos tiempos que se decía seis días, fueron minimizados prácticamente a cuatro días porque el día de ayer salimos ya a la una y media. Se pudo arrancar las bombas de captación para que comience ya el ingreso del agua hacia la piscina, piscina a la clorificación, bueno, y todos los procesos que era cuando o cómo se hace la entrega del agua. Entonces, eso lo hicimos ayer, hoy, la mayoría de la ciudadanía en el centro, en todos lados, amaneció con agua. Desde anoche llegaron algunos sectores, es decir, la zona sur, tanques, todo fue abastecido anoche, pero hoy continúa o continuamos llenando tanques para el cantón Atacames, se están llenando los tanques para la parte del cantón Río Verde, porque para eso fue estos 130 millones para beneficiar a tres cantones, situación que no lo cumplieron. Y hoy, miren lo que pasa, es gravísimo lo que pasó, porque poníamos riesgo que la propia retinería se parara y el propio termo era la que genera la luz. Todo esto prácticamente había un riesgo inminente y por eso saludar todas las instituciones que estuvimos punificadas, sobre todo técnico, porque el problema no era de agua, sino eléctrico, superado totalmente el problema de la subestación, porque ese es el corazón para poder mover una planta y llegar con el líquido vital a todos los sectores. Prácticamente entonces cinco días sin agua potable, entonces, para estos tres cantones que usted acaba de mencionar. Y me llama la atención porque en el año 2016 este proyecto de mejoramiento, de ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su influencia que usted lo mencionó contempla para Esmeraldas, Atacames y Río Verde, tuvo un presupuesto de 130 millones de dólares. ¿Cómo va este proyecto? Porque tengo entendido que se elaboró fases para que este pueda funcionar. ¿En qué fase están actualmente? Sé que no es su competencia, pero sin embargo conozco que usted está informada. Así es. Verá, el proyecto de los 130 millones prácticamente ya está con su consumo total. Y aquí quien dirige, que se escuche bien, el proyecto es la unidad de gerenciamiento, que conocen tres contratistas, las dos irresponsables. Una, Coandes, nos dejó todos los huecos y no dejó conectada la red de distribución a los domicilios hacia las partes altas, no dejaron nada. La otra empresa es ACCIONA. ACCIONA construyó los módulos 1 y 2, los nuevos, los nuevos. El contrato establece hasta el sistema escala. Escúcheme, nada de esto lo hicieron. Y cuando demando, porque yo lo que hago es exigir, exigir que el contratista cumpla, porque una plata para los generaldeños, fondo del 2014, querida Yoconda, 14. El 15 no hizo nada el exalcalde. Ninguno hicieron nada. El banco tuvo que hacer la licitación porque la plata estaba ahí. Pero en lo que respecta, como institución, como alcaldesa, yo no he recibido un solo dólar del proyecto. El proyecto lo ejecutaron, pero que decían que ya estaba el 97% puede estar. Pero lo esencial y lo indispensable no lo hicieron. Por eso suprimos, porque si se hubiese colocado la otra subjetación, supría la una, pero estaba la otra cruzada. Por eso es urgente hoy decirle al gobierno nacional, a los que dirigen el proyecto, que hay que construir de manera inmediata la nueva subjetación. Y no ocurra, porque aquí, de la planta, se abastece los sectores estratégicos. Termo 1, la termo 2, refinería y demás industrias de ahí, de la planta. Por eso nos unimos todos los profesionales y los que trajimos para poder enfrentar. Esta empresa pública nace sin un centavo. De Valentí, que queríamos conocer qué pasaba, nos mancomunamos los tres alcaldes. Río Verde, Atacami y Quién Habla. Pero estamos ahí al pie del cañón, Estado de la frente, y hemos minimizado los tiempos, gracias a Dios, y poder tener. Pero este proyecto tiene mil, mil cosas que hay que irlas desvaneciendo, pero eso está en manos de la unidad de gerenciamiento del proyecto que se llama UGP. UGP. Alcaldesa, cambiando de tema, porque así como continúa el calvario de agua potable en Esmeraldas, también continúa el calvario por la inseguridad y los altos índices de criminalidad. Cuéntanos cómo va este asunto aquí en la provincia del Guayas. Ya conocemos hace unos días que el presidente, pues, nuevamente decretó un nuevo estado de excepción. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven actualmente los esmeraldeños, y principalmente en Esmeraldas, en el cantón? Bueno, en Esmeraldas está aquí el comando de tareas, está aquí, pero seguimos todos, porque aquí estamos articulando con las instituciones, con las fuerzas militares, con la Policía Nacional, que de hecho ellos son parte de todo este COI que hemos hecho, y ellos siguen haciendo su trabajo. Claro que todavía tenemos eventos que nos duelen muchísimo, pero aquí tiene, como vengo planteando, bajar estas incidencias de violencia, pasa también porque se atiende Esmeraldas con un plan social, pero tiene que venir para la juventud. Eso depende del gobierno articulando el territorio con el municipio de Esmeraldas o con sus gobiernos autónomos. Caso contrario, ya sabe cómo nos van pagando, la inseguridad no solamente es aquí, es en el país, y aquí lo que estamos haciendo es todos, miren, en esta emergencia, todos unidos, todos protegidos. protegiéndonos esa económica que es tan anhelada, pero que a veces estas situaciones nos ponen a seguir con la protección, cuidándonos, pero yo pienso que de alguna manera está bajando, que es lo que todos queremos, estamos en un plan así, de vis a vis, en un territorio, conversando con la juventud, construyendo el deporte, todos piden esto, por eso se ha llamado al gobierno nacional de una vez, mire Esmeraldas, mire el Ministerio de Finanza, atendamos que hemos sido postergados, entendamos que somos provincias fronterizas y que necesitamos de ese aporte económico, un fondo no reembolsable o como ellos lo crean, pero hay que atender a Esmeraldas en todos sus sentidos. Ingeniera, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias, Ange. Bien, este fue el diálogo con la ingeniera Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas.